Bueno, estamos aquí otra vez Después de no sé cuánto No sé cuánto hace ya Que no jugábamos a este Ah, teníamos mejoras Para láser me da igual Tenemos dos puntos de habilidad A ver Tres puntos de habilidad Si metemos el freno Garland interra todos los objetivos de su alrededor Aumenta la duración de la realización En los enemigos fijados Al máximo La fuerza Un ataque aéreo que permite a Cal Empujar a los enemigos de su alrededor A su alrededor al aterrizar El triángulo, bueno Anza espada láser Doble en el área que rodea a Cal Fuder No está nada Y la salud Y aquí es Un empujón poderoso que permite a Cal Lanzar grupos de enemigos por los aires Y derribar objetivos grandes Hostia No sé El enemigo de su alrededor al aires Y derribar objetivos grandes Hostia, yo creo que este Y el otro que es salud ¿No? Había adicional Lo usar Joder Se nos envía A todos a la mierda Venga va A ver si Nos acordábamos A ver Que tengo ganas ya De acabar este juego Ya por el tiempo Que estoy tardando En pasármelo Mira que no soy De querer pasármelo rápido Pero Es que estoy tardando Un montón Tío En este juego Vale Otro día Vamos a Kashyyyk Es que ya estoy pensando En los controles A pesar de la acción Que os persigue Y a ver si Si mantienes tus hábitos Bajo control Si lo hago bien Ah claro Por supuesto Yo Yo solo miro Sin apostar Ni nada ¿En serio? Si Esto es puro entretenimiento Nada me anima más Que ver a un par de bestias Darse de tortas Con movimientos hábiles Y fuerza bruta Así Capitán Me preocupa ligeramente Tu entusiasmo Por algo tan Bárbaro A ver Si O sea Lo es Es cierto Es una barbaridad Pero Es entretenido Hora de aterrizar Ven para aquí Más Es que es la hermana o como se llamaba, ¿no? Es que es la hermana o como se llamaba. Es que es la hermana o como se llamaba. Es que es la hermana o como se llamaba. Es que es la hermana o como se llamaba. Es que es la hermana o como se llamaba. Es que es la hermana o como se llamaba. Me acuerdo de hacer esto. Aquí no nos vinieron a rescatar, ¿no? No creo. Aquí el ascensor este. Aquí la izquierda. Mira cuántos hay. Cald, ¿me recibes? No creo que después no sé si podré subir aquí otra vez, tío. Voy por aquí. Porque después si no, ya sabes si puedo subir o dar mucha vuelta. No me acordaba ya de estos. Porque había otro camino, ¿no? Por aquí. Eh, bebé. Ahí está. Ahí está. Si, es que me fuego, cabrón. Sabía que entrarías ahí. Ya has dicho tú que me diera. Tú que te voy para la espada láser. Eso también, escanear, tienes que hacerlo para... Los puntos de habilidad. Ya se ha ido la... Los puntos de habilidad. Aquí no sé. No, como se hacía para... Ahí está De aquí puedo subir, ¿no? A ver si hay algo por aquí. Hostia, no me jodas, tío. No puedo subir. Ah, decía yo. Ah, sí que lo dejo. Oh, no, a ver, a ver, va. Oh, mira. La operación se desciende hacia el sector 7. Lo llaman las tierras sombrías. Están llenas de enemigos. A ver si puedo subir. Así me encargo a esos, tío. Ah, es donde ande. Es donde antes. Es que si es para subir, tío, quizá tienes que dar mucha vuelta. No me apetece. A ver. Si llegase, quizá menos podría cargar a la distancia. No sé, tío. No sé, tío. Me los quiero cargar, pero después si tengo que dar mucha vuelta, eso ya no me gusta, tío. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Amén. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Voy a parar todos tus ataques! Gracias por la ayuda. Mari, ¿estás ahí? Casi estoy en las tierras sombrías, en un caminante destruido. ¡Zoa vacío! ¡Preparando otro ataque! Quiero más puntas de habilidad. ¡Mierda! ¡Lo estoy siguiendo! ¡Lo paréis! ¡No puedes superar mis habilidades! ¡No! ¡Joder! ¡Ayuda, APD! ¡Toma el explotado! ¡Márcamelo! ¡Márcamelo! ¡Abajo! ¡Abajo o aquí! ¡Venga, cógete! ¡Venga, apagado! 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 Primero me evitamos. Punto de habilidad. Me espero tener dos. Me quiero mirar aquí. Así es como lo haces. ¿Qué es eso, BD? Era mucho adquirido. ¿Es este? Ponemos este para cambiar un poco ya. Y aquí volvemos al principio. Bueno, por el acuerdo de donde hemos bajado. Un tir eco. Sigue. Ya casi estamos en las tierras sombrías. Y aquí eres. Estén están en los ingresos. Piña que es elلب действio. Sister doña que es esta en la puta. No antes de unaань, me has mirado. La marcha. Supongo con la machina. No antes de despedirme. C vegado, me hizo amountos del control. ¿Qué es la marca? ¡En la intel era... Hay un factor disorders que necesitamos. ¿Un indicating de 바꿀 al ありachment? Sí. Sí. Algo huele a... ¿Qué es? ¿Listo? Vale. ¡Madre! ¡De los dos piernas! ¡Avivo! No me escaneas, ¿no? ¡No quiero! A ver... ¡Claro que mirad aquí también que hay! ¡Hostia, esto pincha! Vale, no me dejan. Vale. Bueno, si yo tendría que ir por aquí. A ver. Ojalá esto no asuste a gris. Así que estamos aquí. Vamos a mirar a ver qué hay. Así podemos seguir puntos debilidad. ¡Ay, nada! ¡Ay, nada! ¡Ay, nada! ¡No! ¿Le echas una mano? En este lugar hay algo sagrado para ellos. ¡No! ¡A por qué! En el PSP tendríamos punta de habilidad. Eres mío, traidor ¿No puedes acabar lo que has empezado? Yo fallaré Voy a derrotarte ¡Toma! Debo saltar aquí, ¿no? Me dé, ayuda, por favor Ahora, poño, no sé cómo no me subía ¡No, tía! ¡No! ¡Puta! ¡No me he olvidado! ¡Quédame, bebé! ¡Bien! 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 Ya han matado Eeeeh ¡Mierda! ¿El caracol es? ¿Este no es la bamosa? ¡No! ¡Bien! No pasan del cuello de botella Retiraos todos Os cubrimos Es por aquí Necesito vida, eh, joder ¿Habías visto un sitio así? Yo tampoco Y aquí hay tira A ver Le salto Entre otros objetivos Aumenta vida al máximo Lanza los paráseres doble en el área que rodea a KAL Esta Ahí está, ahí está Triángulo y triángulo ¿Por qué? No, no, me deja mirar al mapa aquí. Esto me salta, vale, creo. Vamos a ver si llego. No sé, si, ya llego. No sé, 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 ya llego. Vale, este me enviará arriba, ¿no? Agárrate. Agárrate. No sé, ya llego. No sé. No sé, ya llego. No sé. Oye, había como agua que brillaba, ¿no? Ahí se supone que estará Tarful. ¿Y aquí qué hay? Si está el bicho este, agua habrá, ¿no? Ahí. Tendré que saltar, tendré que saltar... Ah, mira. ¿Ves que hay? Más que nada por puntos de habilidad. Tendré que saltar. Tendré que saltar. ¿Ahora qué? La cuerda está ahí. Bien. ¡Oh, no! Ahora puedo subir aquí, ¿no? No, probablemente. No, a ver, a ver. Vamos, puedo probar aquí. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mira, que está ando por el móvil. Ya. Ay, esto no lo había visto antes, ¿no? Estos árboles... Siento la fuerza por todo este lugar. Qué poco la fuerza. Ah, qué tal. ¿No, qué tal. Seguir como, no, no. Si, si. ¿No, no, no, no? ¿No, no. ¿Qué tal si es lo que haría? Hola, amigos. Una misión del Maestro Cordoba. Estaba buscando un artefacto cefo. Encontrarlo podría salvar a los Jedi. Cordoba halló sabiduría arriba del árbol del origen. Busca respuestas allí. Es gigantesco. No sé por dónde empezar. Quizá encuentres una forma de subir por las raíces. Casi todo está sumergido. Necesitarás el respirador. Gracias. ¿Qué haréis ahora? Lo único que podemos. Seguir luchando. Suerte. Nos veremos. No sonas nuevas bajo el agua. Tengo que volver, ¿no? ¿Tengo otro camino aquí? Hasta el árbol del origen. ¿Vale? ¿ vorne? ¿Vale? ¿Frent dio? ¿Vale? Voy a dar a hacer sorrisas. Parecía la canción estilo Mandalorian. ¿Qué tienes ahí? Voy a batallar por la espada de la asa. Hace muchos años. Con dirige y a la espada de la esencia. Y de que no puedes ver. Si quería inventar una canción de la ciudad, que tenía diapasados preparados. No lo has tocado en la tenía niña. Vale, vale. No te potecas de la asa. Quisiera lanzar de Ásas. Por aquí, ya tengamos la canción de Ásas para poder. Cuchant el saldón etcétera. No te potecas la canción de Ásas. No te potecas la canción de Ásas. No te potecas la canción. No te potecas la canción. A ver, que no hay nada. Bueno, si me ha pasado. No hay nada. ¡Avacenlo! Necesito un estimulante, BD. Ni Tarful pudo contenerlos eternamente. No pararán hasta aniquilar a todos. Oh, guay. Buen trabajo, BD. Buen trabajo, BD. Buen trabajo, BD. Buen trabajo, BD. este combate será un paseo joder no me jodas desde aquí otra vez este combate es lo que me jodas no los he guardado no me dejen ir otra vez no me dejen las plantas no me dejen 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 cabron de mierda te aseguro que era nuestra última unidad las otras cohetes toma ¿Ya está? No sé qué hay, ¿eh? No me deja, tío. Hay que venir por aquí, ¿eh? No, 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 no. He detectado la posición del general Buki. Está cerca. Un momento, ¿eh? Está cerca. Un momento. Un momento. Un momento, ¿eh? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿El imperio se habría metido tanto con Kashyyyk si no hubiéramos intervenido? Los Jedi simbolizamos la esperanza, pero atraje a la Inquisición hasta aquí Mari y Tarful confiaron en mí ¿Los he vuelto a poner en peligro? ¿Para un punto que tenemos nada? Bueno, dejaremos aquí otro episodio Y espero que hoy vuelva a hacer otro Espero, eh Que a veces me pongo a cenar Me quedo en el sofá Y ya no puedo jugar más Bueno va Esperemos que en pocos días ya nos pasemos en este juego Y nos vayamos al Escuadrons o al Valhalla Ya veremos Bueno, muchas gracias por los pocos que sois que veis los videos Y nada, hasta la próxima Adiós